Y vamos a hablar de mascotas y de humanos porque en el DF ya se han detectado varios casos de perros afectados por leptospirosis y esta es la historia. En la delegacionista Palapa se han encontrado casos de animales domésticos, particularmente perros, enfermos por la bacteria leptospira o leptospirosis. A partir del mes de mayo de este año, del 2013, se han presentado aquí 13 casos confirmados por laboratorio. El 80% ha fallecido. Es una bacteria con características muy particulares. Es una espiroqueta. Es un organismo sumamente frágil fuera de su ambiente natural que son los riñones de animales infectados. Sospechar o detectar que un perro está infectado de leptospirosis es difícil debido a que los síntomas son diversos. El abanico de signos clínicos es muy amplio. Pueden empezar con anorexia, postración, debilidad, fatiga, algo de cambio de coloración en la pipí. La mascota de Guadalupe es uno de los casos confirmados. El perro falleció aproximadamente hace un mes debido a la infección. Y ese día ella estaba muy triste. Orinó un amarillo oscuro y no quería comer. Y eso me pareció muy extraño. Y al día siguiente fui con el doctor y lo que noté es que su piel se había vuelto amarilla. Los pacientes que han llegado graves vienen en condiciones orinando sangre, anorexia, postración por varios días. La enfermedad afecta particularmente a animales domésticos, entre los que habría que considerar a los perros, a los cerdos, a las vacas. Ante cualquier sospecha de una posible leptospirosis en caninos, se tiene que realizar un estudio serológico y la muestra de sangre se manda al Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la UNAM. Y se le hace un estudio serológico. Aquí nos dice en el laboratorio, la prueba se le corre a 18 serovariedades diferentes de leptospira. Se colecta una muestra de sangre sin anticoagulante para obtener el suero. Y del suero se hace entonces un cálculo, una medición de la cantidad de anticuerpos. Es el título de anticuerpos presentes contra serovariedades de leptospira. Un perro podría ser portador de la bacteria y no presentar ninguna sintomatología. Y así, se convierte en una silenciosa fuente de infección. Algunos mueren, pero algunos se vuelven portadores. Y esto los hace vivir y estar eliminando constantemente esta bacteria a través de su orina. Evidentemente esto incrementa el riesgo a la población. La leptospirosis es una enfermedad de animales, pero existen huéspedes accidentales. Las personas. Está bien establecido que más del 50% de las enfermedades infecciosas que sufren las personas tienen un origen directo o indirecto animal. Tan pronto mi perrita falleció, se les dio medicina preventiva a mis otros dos animales. Tengo otros dos perros. Se les dio medicina preventiva. Yo también tuve que ir al doctor, mi familia. Personas que acostumbren estar descalzos, por ejemplo, o andar con sandalias en ambientes de estas condiciones, donde hay humedad, hay roedores, o animales portadores, pues entonces hay mucho mayor posibilidad de presentarse. Calles, banquetas con agua contaminada, lugares con presencia de roedores y poca higiene, son puntos propicios para que una mascota casera adquiera la enfermedad. Últimamente los casos que hemos confirmado, curiosamente son pacientes que sus propietarios adquieren el alimento a granel. Por ejemplo, en los perros es un hábito común el oler charcos, orines de otros animales, o incluso ser cazadores de roedores. Carlos Ávila, Foro TV.